¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. ¡Hola! ¡Hola! El día de hoy les voy a mostrar unos trajes de baño que me llegaron de la página Cupsi. Y esta página me encanta para trajes de baño. Ya hemos hecho otros hauls similares que me gustan porque tienen buena calidad. Siempre me han llegado, todos los que me han llegado tienen muy buena calidad. Tienen muy buen precio y tienen como diseños para todos los gustos. Pero antes de comenzar con el video, vamos a mandarle un saludo al comentario destacado del día de hoy. Ya sabes que si quieres salir en el próximo video, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas ser de los primeros en comentar. Y ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este de aquí que creo que es uno de mis favoritos. Ay, la mancha del desodorante. Es que ya me lo probé. Porque aquí van a estar viendo como se ve puesto. Y me encantó la combinación de colores. O sea, como el blanco, este entre rojo, cereza, neón, por ahí. Y este verde. Y se me hace que tiene un estilo como bastante, vamos a llamarle deportivo, pero sin quitarle lo femenino. Me encanta como todas las tiras que tiene acá. Esto, este como tipo de bra, no sé, como que las junta y las deja bien, bien bonitas. Y el calzoncito igual me encanta. Este es un calzoncito que como que te subes un poquito a la cintura. Y te deja una silueta favorecedora. Te ayuda a marcar un poco más la cintura. Da la ilusión de que tienes un poquito más de caderas. Y pues tiene estas tiras neón a los lados. En general, el diseño me encantó. Es algo súper diferente a lo que ya normalmente tengo. Como que tenía muchas cosas off the shoulder como más sweet. Y este me gustó porque es un poquito más deportivo. Los colores son algo que no tenía. O sea, creo que sí tengo verde, pero no con esta combinación. Y me encantó como todas las tiritas atrás. El top también tiene como dos tiras. Ay, por cierto, yo sé que ya me van a estar preguntando porque siempre me preguntan la talla. Y todos los pedí en tallas mau o S, talla chica. Después tenemos este que me encantó. Porque, de hecho, les dije en el video de ropa pasado que como que últimamente el rojo en la ropa o en las prendas me llama mucho la atención. Antes no me llamaba mucho la atención. Pero ahora como que siento que destaca muy bien. Y además, imagínense en la playa ya que vas a estar como más bronceadita. Este color se ve muy bonito. Y este me encantó porque, vean, está el top. Tiene acá como un nudito. Y en la parte de abajo tiene una tira con encaje. Está muy, muy bonito. Y la parte de abajo es igual roja. Es igual como que de pierna alta. O sea, ustedes ven como que esto está muy largo. Porque es como más para la cintura. De pierna alta. Esto te ayuda. Igual te alarga las piernas. Y tiene acá dos nuditos. El siguiente que tenemos es este de aquí. Que a simple vista, así se ve como bastante sencillo. Y en general tiene un estilo bastante básico. Pero tiene como un pequeño toque diferente. Porque, bueno, este es el típico de triangulito. Que te amarras en la parte de arriba. Y también te abrochas en la parte de atrás o en la espalda. Pero tiene estas dos tiras que tú te las cruzas y te amarras en la espalda. Entonces ya no es solo como que solo el bra de triangulito. Sino que tiene como esa tira que le da un toque diferente. El estampado pues es bastante simple, bastante sencillo. Rayas blanco y negro. Y el calzoncito es igual del mismo estampado. Este como pueden ver no es tan alto como los otros. Y en la parte de los lados tiene solo dos tiritas. Que igual se me hace súper bonito. Y combina o más bien como que hace juego con la tira que queda aquí. Que te cruzas en la parte de arriba. También pedí otro en blanco y negro. Y este me gustó por alguna extraña razón. Como ese estampado dálmata. Es algo raro pero me gustó. Este sí es como solo el bra normal de triángulos. Este no es halter. Sino que es como dos tirantes. Y te lo abrochas en la parte de atrás. Y el calzoncito de este sí también es de piernas altas. O sea es como más para la cintura. Está bastante sencillo, bastante básico. Tiene como los elásticos negros en los lados. Y me gusta que el diseño del modelo sea bastante sencillo. Porque ya el estampado por sí solo llama mucho la atención. Como que es algo muy diferente. Entonces me gusta que haya ese balance entre un diseño sencillo. Y ya que el estampado destaque por sí solo. Y por último tenemos este de aquí. Que es el mismo tono de verde del primero. Solo que este sí es completamente verde. No tiene un pop de color. No tiene nada. Este igual lo abrochas de esta forma en la espalda. Y tiene los tirantitos. Bueno en cámara se ve más azul. Pero es ese como verde azulado. Azul verdoso. Entre esos dos tonos. Y el calzoncito es así. Como que no es... Este es más normal. No es tan a la cintura. No es tan pierna alta. No sé si ven que está más corto. Y a los lados tiene tres tiras trenzadas. Y ese fue el último traje de baño. La verdad no es como el mega haul. El como... La cantidad de trajes de baño. Pero espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Que les hayan gustado los trajes de baño. Ya saben que les voy a dejar los links de compra para los trajes de baño. En la descripción. Por si están interesados. Si les gustó el video no se olviden de dar like. Y suscribirse al canal si es que aún no están suscritos. Para ser parte de la familia. Y sí, eso es todo. Yo los quiero muchísimo. Y los veo en el próximo video. Bye.